¿Qué es la bodega de Protos? La bodega de Protos es una bodega casi centenaria. Se fundó en 1927 de la mano de 11 viticultores. Nosotros decimos visionarios porque ellos asentaron un poco las bases, los pilares claves de lo que querían que fuera Protos en el futuro. Hoy en día controlamos unas 1.400 hectáreas en todo el riberaduero que puede suponer un 6-7% de toda la demoración de origen. Valoramos también mucho el tema del rendimiento porque pensamos que a menor rendimiento tenemos mejor calidad de fruto final. Entonces antes del envero hacemos un aforo de las parcelas para no tener más de 5.000 kilos por hectárea y por lo tanto tener un producto final muy bueno. Y luego a la hora de la época de vendimia lo que hacemos es estar analizando todas las parcelas en el campo para hacer la selección en campo. ¿Para qué queremos los drones? ¿Por qué ahora trabajamos con drones? Primero porque es una información mucho más detallada. Nosotros antes trabajábamos con parcela y con viticultor y con la viticultura de precisión con los drones podemos trabajar planta por planta, cosa que antes era imposible hacer. Íbamos a ser más eficientes en costes por un lado y mucho más sostenibles, que es otra parte importante de cualquier empresa en el futuro. Y por otra parte el tema cualitativo. Necesitamos saber esos rendimientos, si vamos buscando esos rendimientos para hacer el aclareo justo antes del envero, o en el momento óptimo de vendimia que se expulsar. Todo esto que lo hacíamos antes de una manera parcelaria, por decirlo así, ahora lo podemos complementar con una manera planta por planta, de los cuales ganamos en eficiencia, complementamos ambas informaciones y seremos mucho más eficientes a la hora de decidir qué queremos para obtener la mejor calidad posible. El modelo de distribución de servicios de MAP se basa en concesionarios regionales que prestan el servicio de cercanía a los agricultores, ejecutan los trabajos prácticos de análisis en campo, lo que serían los vuelos con drones, y una vez digitalizado o analizado el viñedo, lo mandan a la central de MAP, donde se analizan y procesan, se generan los informes y los concesionarios los reciben de vuelta para hacer la entrega de resultados. Protos quiere conocer esta tecnología, quiere empezar a implementarla en todo su viñedo propio, con la idea de poder utilizarla a nivel global en todos sus proveedores. Sobre todo, la agricultura de precisión en viticultura va enfocada a producir exactamente lo que uno quiere producir. En el caso de Protos, concretamente, lo que quiere es saber exactamente qué producción va a tener con anterioridad a la vendida. Llegamos a hacer estimaciones de producción por encima del 90-95% de exactitud, entonces no es una estimación de producción, sino prácticamente una predicción de la producción. Protos es una empresa líder en su segmento, en Ribera Duero, en una empresa centenaria, y de hecho nuestro claim es el primero como un afán de mejora constante en todo lo que hacemos. Siempre que buscamos un socio, un partner para trabajar en algún proyecto nuevo, buscamos también al líder de su segmento. A lo mejor con drones hay muchas compañías, pero en cuanto a viticultura de precisión con respecto a drones, es la líder de ese mapa. Entonces teníamos claro que teníamos que ir con los líderes porque queríamos un proyecto serio y de largo plazo. Lo que tiene que tener claro es que la misma tecnología puede valer para diferentes objetivos, entonces tienes que plantear cuál es tu objetivo para acomodarla. Lo que nos han aconsejado pues está yendo de la manera que nosotros queremos. Nosotros nos han preguntado cuál es el objetivo que pretendemos y ya se están casando los objetivos de ambos para buscar un resultado final. Por ahora estamos muy contentos. ¿Cómo veo el futuro? Veo una extensión de lo que estamos haciendo ahora para mejorar nuestra calidad final en toda la cadena de valor, no solo en el viñedo propio, no solo para un producto concreto, sino en toda la cadena de valor.